Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por ser su gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es De Primera Mano. Es una cobertura especial desde Las Vegas, Nevada. Ana de la Reguera habla sobre el movimiento Me Too. Dice que aquí en México se desvirtuó todo. Además, Ana de la Reguera que vive allá en Los Ángeles nos platica de los incendios tan fuertes que hay en ese estado. El día de hoy hemos invitado a mi amiga y compañera, aparte es una persona que yo quiero mucho. Adriana Rivera Melo. ¡Bravo! Y vosotros que yo también te quiero mucho. ¡Mit! Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. ¿Nos conocemos hace qué, 30 años? Hace 30 años, ¿qué tal? Sí, 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 cuando estabas en la radio allá por aquellos lives. Bienvenida, amiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, mi querido público. Adelante, ¿tú ve qué nos vas a platicar? Tengo harto que platicarles. Fíjense que vamos a iniciar con esta información. Resulta que a Leida Núñez, a Leida tan guapa de verdad y tan talentosa, está ahora muy preocupada porque pueden salir, es muy probable que salgan unas fotografías íntimas a la luz. Vamos a tener esto más adelante para que no se lo pierdan. ¿Y qué creen? Yo les voy a contar que Mariana Ceobane habla sobre rumores que apuntan a Juan Gabriel, que está vivo supuestamente. Le contamos la historia más adelante y arrancamos de primera mano. Ah, caray, fíjate, con todo y el grave error, grave, o sea, porque imagínate, ponen, Edith Márquez se presenta con su gira no sé qué, ¿en dónde? ¿Cuándo? Entonces ya tuvo que poner 15 de noviembre, Auditorio Nacional. Ya acabó con todos los boletos, Sol a localidades agotadas. Bien nomás. A tan solo dos días de su concierto en el Auditorio Nacional, Edith Márquez invitó a la prensa para uno de sus ensayos en donde ajusta los detalles para el espectáculo. Aquí, la intérprete habló sobre la polémica que desató un error de diseño e imprenta de su publicidad para este show y que ella misma intentó corregir, volviéndose tendencia en redes sociales. Los espero este 15 de noviembre en el Auditorio Nacional. Mira, la verdad, la verdad te voy a decir qué fue lo que pasó. Sí fue un error por parte de una de los que imprimen esto y resultó que al final del día yo lo, bueno, no yo, la verdad es que el equipo de Bobo y yo pusimos todo nuestro empeño como para solucionarlo de la manera mejor posible y resultó que fui trending topic, ¿no? Y se volvió viral y entonces ya todo el mundo se enteró y ahora los nuevos cartelones, de hecho, salen con las nuevas vallas, salen con los pegotes, bueno, como si yo hubiera ido a pegar en cada una de las vallas. Que la verdad es que, pues, son cosas que salen, este, cuando tienen que salir y me ayudaron de alguna forma. El, el, el Auditorio Nacional ya es sold out. Edith es clara al mencionar cuál fue su reacción al conocer de este error que podría haberla perjudicado en el resultado de promoción de este concierto. Cuando yo recibí la noticia dije, bueno, pues, todos somos seres humanos, ¿no? Todos cometemos errores, digo, hay de errores, de errores, pero la verdad es que este error, pues, a mí me benefició muchísimo y, este, y sin quererlo, o sea, es decir, sin tener algo planeado, ¿no? ¿Hubo consecuencias para la persona que fue responsable? No te sé decir, corazón mío, porque no, no, yo no tengo contacto con esa persona, pero espero que no. Oye, qué buen error, ¿no? Pues sí, le conmigo un error. Como dice, hay de errores a errores, ¿no? Ya sabemos cuándo y dónde se va a presentar. Yo la acabo de ver, Bruce Mitch, en el espectáculo de las lunas, cantó tres canciones. ¡Wow! Impresionante, siempre ha cantado divino. Yo la conozco desde muy pequeñita, porque estudié con ella en el CEA. ¡Ah, vale! Y poca gente sabe que... ¿En el CEA infantil o qué? En el CEA infantil. ¡Ah, las dos! ¡Las dos! ¡Wow! Ya, tengo mis horas de vuelo, pero poca gente sabe, Bruce y Mitch, que Edith empezó como solista. Yo no sabía. Ella se llamaba Heidi, ese era su nombre artístico, Heidi. ¿Y tenía un perro blanco o no? No. ¿Y tenía montañas? Ya no tenía montañas, porque le habrán puesto Heidi. Pero desde entonces, bueno, pues ya cantaba muy bonito, la verdad, y años después hizo la audición para Timbiriche y entró a Timbiriche. Pero desde muy chiquita, ella ya empezó cantando. ¡Sola, sola! Ella estuvo en Baselina también, ¿no? Estuvo primero en Timbiriche, me parece. Pero no me acuerdo. De Baselina no me acuerdo, fíjate que haya estado. Yo tampoco recuerdo de Baselina. Ah, bueno, ya nos dice la voz del más allá que sí. Sí. ¿Sí? ¿Perdón? Hizo muchas audiciones. Sí, no, pero ella estuvo en Baselina y era de... pues como del... Del ensamble, ¿no? Sí, era parte del ensamble. Igual que Lola Cortés. ¿Qué tal? Y ahí a Lola Cortés es cuando las Timbirichas la trataban muy mal. Claro, y volviendo al error de la publicidad, cuando tienes a un mercado muy cautivo, cuando tienes unos fans muy bien conquistados, ellos te siguen, ¿eh? Sin importar que no te anuncien la hora ni el lugar ni la fecha, ellos ahí están al pendiente y qué bueno que le fue muy bien a ir con esta publicidad. No, pero si pagas una publicidad que se sepa dónde vas a estar. Eso sí, eso sí, ¿verdad? Pues estás pagando y no te pescó. Vale la pena, es un espectáculo que vale mucho la pena. Canta divino la señora. Precioso. Pero en temas más personales, la cantante reveló cómo difíciles experiencias, muy duras experiencias, la han hecho crecer, la han hecho luchar, ya que una grave enfermedad oscureció durante una época a su familia y a ella también. Vamos a escucharla. Edith Márquez abrió un poco de su intimidad mostrando el significado que tienen dos primeros tatuajes que se realizó en el cuerpo y que llevan parte de su esencia y un mensaje especial. Me acabo de tatuar aquí la firma de mi papá y el nombre de mi mamá en árabe. Y es porque yo, ¿cómo te puedo decir? Toda la educación, los valores, los principios, todo lo que ellos me han enseñado yo los traigo tatuados. Creo que este año, sin duda alguna, es el año que más he aprendido a nivel personal y a nivel emocional de muchas cosas, que ya a final de año verán un agradecimiento mío en las redes sociales explicando el porqué de lo que estoy diciendo. La cantante, al parecer, guarda con recelo las razones de esta lección que le ha dado la vida durante este 2018. Sin embargo, comparte un poco de la sacudida que en otro momento ha recibido al conocer de la presencia del cáncer dentro de su familia, enfermedad que la ha vuelto mucho más fuerte. Estamos muy agradecidos con Dios y con la vida por haber sacado adelante a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Porque también mi papá tuvo hace poquito menos, pero sí ha sido un tema al cual nos hemos enfrentado dolorosamente como familia. Pero bendito sea Dios, estamos bien. Están bien ellos y si ellos están bien, pues yo también. Bendita salud, definitivamente. Qué bueno que están bien todos, afortunadamente. Malvado cáncer, le dio a su mamá, le dio a su hermana. Te mandamos un abrazo apretado, querida Edith Márquez. Y me queda muy claro que una de las voces, yo creo que la mejor voz que ha estado femenina en Timbiriche es Edith Márquez. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Oigan, y de una talentosa pasamos a otra talentosa. Pues Ana Bárbara está decidida a cerrar el año con broche de oro y es que lanza el video musical de su nuevo sencillo Solos. Y esto en colaboración con Cris y Donalba, está espectacular. Fíjense que esta canción se desprende de su nuevo material discográfico que próximamente va a ser anunciado. Y esto a tan solo unos cuantos días de su lanzamiento, pues el video ya cuenta con más de cuánto, ¿creen chicos? Un millón de reproducciones en internet. Así que vamos a escuchar un poquito y ahorita volvemos para comentar. Este chavo tiene 19 años y es un verdadero éxito. El día de los 15 años de Ángela Aguilar, la hija de Pepe, estuvimos en la misma mesa Ana Bárbara y este que les habla. Y ahí me dice, voy a hacer un dueto, pero te digo, pero no dices, mejor no me digas. Pues lo voy a decir. Claro. O sea, yo te sugeriría que mejor guardarse. Y fíjate que Nodal ansiaba mucho trabajar con mujeres muy talentosas. Alguna vez que lo entrevisté, había nombrado a Ana Bárbara, eso fue hace como año y medio y hoy por hoy ya es una realidad. No, 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 le está yendo de maravilla, la verdad. Digo, no es casualidad, el chico canta muy bien y bueno, pues se ha dedicado realmente a hacer las cosas bien. Canta, compone, compone también, por supuesto. Es un muchacho que sabe de música, yo creo que generacionalmente es el que sigue después de Julián y de Gerardo, sigue Christian Nodal. Estoy de acuerdo contigo, va a ser algo muy, está haciendo algo muy grande. En ese nicho, sí. Oigan, y bueno, pues ahí está este tema que no lo pueden dejar pasar. Y nos vamos a otro tema porque este 15 de noviembre se llevará a cabo la 19ª entrega de los Grammys latinos y nosotros estamos desde ahí, desde Las Vegas, de primera mano. ¡Vamos! ¡Echale, chale! ¡Ándale! Bueno, en un momentito, en un momentito, es que vamos a poner una cosa bien bonita, pero les quiero decir que Mónica Noguera ya se encuentra en la ciudad del pecado, pero todavía no me contestan los mensajes, ya están en la aduana todavía. Y nuestra enviada especial Mariana Cepeda se encuentra en el strip de Las Vegas Boulevard. ¡Amiga, cómo estás! Gustavo, chicos, es un gustazo poder saludarlos. No me envíen mucho, nada más poquito. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada. Llegamos el día de ayer en la tarde y precisamente previo a esta gran gala anual, entrega número 19 de los Latin Grammy, donde se prueba lo mejor de la música latina. 49 categorías, Gustavo J Balvin está a la cabeza con 8 nominaciones. Ahí le sigue Rosalía y muchos artistas más como Molaferta, Natalia Lafourcade, Los Recoditos, Luis Miguel, que están dos nominaciones. Así que va a estar muy bueno. Ana de la Reguera y Carlos van a estar como estelar presentando esta gran gala. Sí, dime, Gustavo. ¿Quién es Rosalía? Perdón mi ignorancia. O sea, no la conozco. Es una cantante muy guapa, está joven, que está nominada a una de las categorías. No recuerdo exactamente qué categoría es, creo que mejor artista. Y ella tiene cinco nominaciones, es de las que más nominaciones tiene junto con J Balvin, Gus. Oye, que es exacadémica, me están diciendo aquí la producción. Ya sé cuál es. Que estuvo en ese reality de TV Azteca. Pues qué padre, porque no la conozco, pero felicidades, ¿no? Yo tampoco la conozco. La verdad, qué bueno. Felicidades. Y luego, ¿qué más, Mariana? ¿Qué tal las pool party, las fiestas en las albercas? Oye, pues durante toda esta semana, vamos a tener tiempo a lo mejor de disfrutar un poquito. Durante toda esta semana previa a esta gran gala, va a haber diferentes actividades. Incluso el día de hoy va a haber una en donde Yuri, Napoleón, Wilfrido Vargas y seis artistas más van a ser reconocidos con el premio Excelencia, que reconocen a la mejor de sus trayectorias que han tenido durante todos estos años. Entonces, pues bueno, va a estar muy bueno. El día de mañana va a haber también otro evento en donde el Grupo Maná va a estar con este premio premio del año también. Entonces, pues bueno, va a estar muy, muy bueno. El día de hoy platicamos con Banda Los Recoditos y bueno, pues ahí nos platicaron a ver si tenían ahí como algunos rosas con Lorenzo Méndez y si podían compartir escenar. Fue lo que nos dijeron. Realmente nosotros no hacemos la música para estar compitiendo con alguien. Creo que el reto más grande es con nosotros mismos, ya que todo el tiempo tratamos de sacar discos mejores año con año, disco con disco y seleccionar, pues más que nada también tendencias no musicales que se viven en ciertos momentos. Todo el tiempo tratamos de hacer las cosas al máximo. Nosotros, por ejemplo, si vemos que saca un disco La Ruyadora o que saca un disco La MS o que saca un disco, pues, X banda, la banda El Recodo, no queremos copiar lo que ellos están haciendo. Lorenzo Méndez, pues ya se salió de la original, a lo mejor invitarlo a que se eche un palomazo. A lo mejor no integrarse a la banda, pero si echarse un palomazo, ¿les gustaría? No, claro, definitivamente Lorenzo es amigo de nosotros y no tenemos ningún problema con él, la verdad. Es buen amigo ya de hace varios años atrás, entonces está totalmente invitado. Lorenzo, el día que nos encontremos en algún escenario o en algún evento, con toda la confianza, pues, acercarse con nosotros, pues, ¿sabes qué? Un palomazo con la banda Los Recoditos y nosotros acá lo acobijamos y lo apoyamos. El día que decides emprender tu camino como solista, pero, pues, la música es música y aunque uno ya no esté en la banda que estaba, sigues haciendo música. Los Recoditos desde Las Vegas, Nevada. Oye, ¿qué tal? ¿No es impresionante esa ciudad, Mariana? Gus, lo platicábamos antes de venir, ¿no? Si me decías que era una ciudad muy, muy padre, que es la ciudad del pecado. Yo decía, bueno, a lo mejor me va a gustar. Quedé enamorada, Gustavo, la verdad es que está impresionante. Tuvimos la oportunidad de salir el día de ayer por la noche. Estuvimos viendo el juego de luces de todos los lugares. Hay muchísimos hoteles. Incluso, bueno, hay varios artistas que vienen a la gala de los Latin Gram. Están distribuidos en diferentes hoteles. La verdad es que está muy padre, muy, muy padre. Y ahorita estábamos escuchando precisamente a Los Recoditos. Esa entrevista fue el día de ayer porque hay una suite en donde se entregan diferentes obsequios, donde varias marcas entregan diferentes regalos. Entonces, pues, bueno, también estuvo Ana de La Reguera, que también platicamos con ella acerca de varios temas interesantes. Pero, bueno, eso lo vamos a escuchar más adelantito, precisamente, pues, aquí en De Primera Mano. Sí, perfecto, Mariana. En un momento más regresamos contigo hasta Las Vegas, Nevada, hasta el strip de Las Vegas, Nevada. Y, bueno, diviértete mucho y trabaja más. Gracias, buenas tardes. Hasta Las Vegas, Nevada. Regresas, Mariana, no te enamores del pecado, ¿eh? Hace airecito, además, ¿no? Con buen clima, con buen clima. Es que sabes que ahorita baja el calor porque es un méndigo calor, es el desierto. Es el desierto. O sea, en realidad hay 40 grados, 42 grados. Exactamente. Y te cuidas a la sombra y yo doy más frío. Es que es el 42 grados a la sombra. ¿Por qué estás en la sombra, güey? No, por eso. Quítate de la sombra, se hace tanto calor. Pero no, si te aliviana cae a solecito por allá. Ah, ¿cómo no? Sí, te aliviana un poquito porque los vientos también, pues... Ay, esas full parties, mira. No, no, hombre, se ponen. Hace tres años, pero bueno, ahí le platicaré después. Y más adelante, fíjense que nos volvemos... Ahora es bueno que vayas al minuto, que a mí mi destino nos cuentas. Nos volvemos a enlazar a Las Vegas con María Cepeda, quien platicó con Ana de la Reguera. ¿Y acaso la actriz perdió su casa por los incendios en Los Ángeles? Ay, Dios mío. Y además, la actriz María Victoria no pudo ir al homenaje de su amiga Luz María Aguilar por una poderosa razón. ¿Cuál será? Aquí se lo contamos de primera mano. No se va. Y fíjate, rita, que estaba echándome un vistazo ahí a un poquito la trayectoria de Rosalía, que es una cantante española. Sí. Es española. Y está llamando mucho la atención porque muy pocas mujeres españolas han podido dominar el género urbano como ella, como ella lo ha hecho. Muy poca. Y ahorita que no solamente tiene cinco categorías nominadas en los Grammy Latino, sino también va a presentar el premio para Maná como persona del año. Ella y J. Balvin se los van a dar al grupo Maná. Entonces, para aclarar quién es Rosalía y está fuertísima. La verdad es que yo tampoco la conozco. Habrá que escuchar a Rosalía. Exactamente. Su primer sencillo con el que salió malamente. ¿Cuántos millones de reproducciones? Ahí es el que estamos viendo. ¿Cuántas reproducciones crees que tiene en internet? ¿Cuántas? 31 millones. Imagínate, Adriana. Así que esta mujer no está fuerte. Así que ella, Rosalía, ya está engalanando los Latin Grammy en esta décimo novena edición para que no se la pierda. Oye, amigo, yo ya tengo que conocerla, ¿eh? Yo también. Todos tienen que conocerla porque es un éxito la muchacha, ¿no? Bueno, ojalá Mariana la entreviste para poder platicar con ella. Y como bien decías, Mitch, digo, españoles o cantantes españoles no hay que dominen el género urbano, ¿no? Que tengan esa facilidad, que conecten con ese género. Así que doble el mérito de Rosalía. Yo no sé si no esté muy de moda el tuya, ¿sabe? Oye, oye, ya tú sabes. Ya tú sabes, pero bueno, vamos a ver. Ay, oigan. Muévelo, muévelo. Oigan, y fíjense que aunque la primera actriz, Luz María Aguilar, estaba bien feliz por el homenaje a su trayectoria, pues fíjense que la gran ausente fue su amiga, la también actriz y cantante, Doña María Victoria, con una cinturita la señora. Pero, ¿por qué habrá faltado al evento? Aquí lo decimos de primera vez. Con un merecido reconocimiento al finalizar su función dentro de los monólogos de la vagina, la actriz Luz María Aguilar celebró 64 años de trayectoria en los escenarios, rodeada de amigos entrañables como don Sergio Corona. Ninguno de ustedes había nacido cuando yo empecé esta carrera. Yo pienso que es la resistencia, el estar aguantando malas épocas que de repente no tienes trabajo, que dices ya mi carrera se acabó, a ver a qué me dedico. Y sin embargo, pues yo sí he tenido de las pocas compañeras, he tenido la suerte de tener siempre trabajo. A esta celebración faltó otra gran amiga de la primera actriz, la señora María Victoria, quien personalmente había sido invitada por Doña Luz María a este reconocimiento y que finalmente no pudo llegar por una poderosa razón. Mi tollita de... Bueno, no sabes cómo le rogué para que viniera, pero está un poquito este... ¿Malita? No, no mala, está un poquito delicada nada más. Al hacer esta indiscreta confesión sobre el estado de salud de la señora María Victoria, y ante la insistencia de los medios, Luz María Aguilar optó por corregir su comentario. La señora no tiene nada, ahorita está cansada. Está cansada y a veces ya sabes que tiene el vértigo de Menier y el peatro tiene mucha escalera. Le dije, María, ni te atrevas a venir porque con escalera se marea mucho. ¿Usted la ve bien, la ve de buen ánimo? Ay, perfecta, cañón, está cañón. ¿Qué te dice que no pudo ir, hombre? Gracias, Luchita, por darnos esta información. Ay, le mandamos besos a la señora María Victoria. Y a mi querida Toyita, nuestra querida María Victoria, le mandamos un abrazo, un besito. Hemos tratado de llamarte, de llamar a la señora y no hemos tenido la suerte. Y ella me dijo el otro día, cosa que me sentí muy mal, pero usted lo sabe, porque me dijo, le dijo, ¿cuándo me da el programa del minuto que cambió mi destino? Nunca. ¿Por qué no? Porque ya te conozco, me vas a hacer llorar y yo lo último que quiero es llorar. Y le dije, bueno, tiene usted razón, sería lo que usted me diga. Pero yo le mando un beso, cariñoso, un apretado abrazo, por favor de Dios. Se le quiere, se le admira, se le aprecia muchísimo a María Victoria. Ha dado muchísimo aquí al Teatro Mexicano. Es un artista, sí, 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 la verdad, importantísima, encantadora mujer. Que se nos componga. Que se nos componga. Oigan, más adelante, los pleitos entre Alfredo Adame y su ex, Susan, no paran. Ay, no. Llegaron hasta nuestra redacción, audios exclusivos de la expareja del actor. Además, como, fíjate, un ex de Aleida Núñez puede vengarse de ella y sacar fotografías de ella sin ropa. Qué pata, ¿eh? Regresamos. Ándale. Y a mí me llamó mucho la atención esto cuando lo supe esta mañana. Aleida Núñez, pues está intranquila, no se siente bien porque teme que uno de sus ex novios haga algo imperdonable por venganza. ¿Qué será? Pues ella misma lo revela de primera mano. La cantante Aleida Núñez abre su corazón y revela de primera mano cómo es que ha vivido temerosa después de las amenazas de una de sus exparejas. La cantante Aleida. La cantante Aleida. La cantante Aleida. No fueran como él pensaba darse el caso en que iba a exponerlas. Entonces, ¿cuánto fue y qué hiciste para que hasta el día de hoy ese tipo de fotografías no salgan? Pues mira, ya no me gustaría ser específica en el tiempo, pero creo que fue un momento de arrebato de una cuestión también a lo mejor de, ya sabes, como todas las parejas que empiezas a tener como un poquito de diferencia o de pelea y entonces a lo mejor por el arrebato del momento de, es que de repente sucedió eso, quiero pensar que sea así. Aleida tiene latente la posibilidad de que algún día esté en la portada de alguna revista o en redes sociales mostrando su cuerpo al desnudo, situación que a la también cantante le preocupa. Me preocuparía más que nada porque yo tengo un hijo y pues no me gustaría que se ventilara una cosa tan privada, ¿no? Como mi vida personal con una pareja o algo así y pues digo, ojalá que no suceda, pero no creas, sí me da miedo, no me gustaría que se expusiera algo así de mí y te digo, sobre todo porque soy madre. La actriz advierte las medidas que tomará en caso de que esa persona que la amenazó cumpla con su cometido. Si fuera posible, no sé, vería en los medios hasta legales, ¿no? Porque creo que finalmente es una invasión a tu vida, a tu espacio, a tu intimidad. No sé cómo se procederían esos casos. Mira, Aleida, no te hagas pedazos de la vida, es muy sencillo esto. Tienes que demandarlo por extorsión. Un abogado penalista lo puede hacer. O sea, tú y yo no lo sabemos, pero si quieres yo te recomiendo un buen abogado penalista, en serio, con todo el rato te hablo, te lo recomiendo. Y ese cuate, o sea, van y le leen la cartilla, me supongo yo, ¿no? Cuando ya sucedió esto desafortunadamente, Gus, pero hay que evitar. Pero hay amenazas, ¿no? Que estas cosas sucedan. ¿Cómo evitarlas? Pues no se saquen fotografías. Es que de verdad, a veces uno confía mucho en la persona con la que está, por el tiempo que llevas en la relación, por muchas otras cosas, pero no se retrate, Mitch. ¿Para qué se sacan fotos? O que se pongan, como dice Gustavo, una máscara de luchador en la cabeza. Adriana, ¿por qué no viniste hace unos años? Ya, Michelle, es demasiado tarde. Ya muy tarde, amiga. ¿Tú late? Ya, ya tú late. De hecho, me dicen el pequeño travieso. ¡Ay, chiquillo! Mi tocaya la bien. Ay, en sí le tocó bien feo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Michelle, Michelle Bied. Yo estoy callado, ¿eh? Callado, quiero ver el perfil. Oigan, vamos con... Hablando de Michelle Bied y Daleida Núñez, que están muy guapas, nos vamos con otra guapa, que es Mariana Ceobani. Y siguiendo con la entrevista exclusiva que le hicimos, fíjense, esto fue la semana pasada, la cantante habló de su nuevo sencillo y su vida amorosa. Y ahora, fíjense que también actriz, con la cara en alto, habla sobre unas fotos que le tomaron, pues, muy comprometedoras, sin su consentimiento. La cantante Mariana Ceobani habló de primera mano sobre las fotografías que se filtraron en redes sociales, en donde aparece en toalla con el pecho desnudo, material que causó revuelo y que la actriz toma con naturalidad, a pesar de la invasión que hubo a su privacidad. Es que, ¿qué hago? Es que hay de dos. Me pongo, me enojo, me arruino el día, cancelo haber venido aquí porque no quiero que me pregunten cómo lo tengo que tomar. Con filosofía, se metieron a una intimidad. Más bien, fue una invasión a mi intimidad porque estaba secándome el pelo en el gimnasio, un vestidor de un gimnasio, en el Sport City de Loreto, además lo digo tal cual para que sepan. ¿Y a quién le echo la culpa? Pues no sé. Tampoco me puedo ir con el gimnasio así tú porque no pueden tener cámaras en los vestidores. Cuando vi mi foto y no me asusté porque la verdad dije, bueno, pues ya se darán cuenta que no estoy deforme, ¿no? Entonces, en realidad lo tomo así porque yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, bueno, si pensaban que me iba a poner mal, pues no, no me puse mal, no pasa nada. Ojalá que les aproveche. ¿Cómo sobrepasas esto? Con la actitud. Mañana ya no va a ser nota eso. Porque como lo he tomado muy bien, le estoy dando, estoy dando la cara, estoy explicando. Ya no va a ser nota mañana. Y de eso se trata. ¿Para qué hacerlo más grande? Mariana reveló si no tiene temor de que más de este u otros materiales íntimos salgan a la luz, no solamente por paparazzis, sino por exparejas que tengan fotografías o videos de ella. Hace mucho tiempo, mi amor, como siempre suceden estas cosas de que si un videíto y si lo borras o después terminas con tu novio y está ahí, no sé qué, precisamente porque estas cosas suceden, ya no las hago. Ya no, ¿para qué? Entonces ahora sí dices, bueno, hasta en el gimnasio me agarraron, bueno. Pues sí, mira, a muchas actrices y famosas les ha pasado lo mismo. Por ejemplo, Paulina Rubio. Paulina Rubio que sacaron unas fotos a escondidas haciendo del baño ahí en el mar, en una playa. En un yate, ¿no? En un yate. ¿Qué dijo ella? Me van a extorsionar, que no es el caso de Mariana, no la están extorsionando, pero que dijo, pues yo la saco primero, hombre, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No le voy a andar pagando el camino? A Sanz le pasó exactamente lo mismo, lo estaban extorsionando con algo y finalmente le dijo, sí, engañé a Fulanita de tal y esas personas se van a la cárcel. Y viene de la mano muchas veces este tipo de noticias donde de infraganti te sacan haciendo algo. Cuando eres famoso tienes que, aunque no está bien, tienes que aceptarlo porque viene de la mano. Y tienes que cuidarte también. Claro, eso es importante. Porque pues ahora todo el mundo tiene un teléfono y en cualquier lado, digo, pues se pueden tomar una fotografía. O un video también. O un video, sí, claro. Desafortunadamente, sí. Oiga, les cuento que la también cantante Mariana Soane expresó su opinión sobre los rumores que aseguran que Juan Gabriel está vivito y coleando. Mariana Soane es clara y contundente sobre los rumores que existen de una posible reaparición de su amigo Juan Gabriel después de las declaraciones de su ex representante Joaquín Muñoz. En el mes que entra, pasando el día 15, va a aparecer ya, ya públicamente, públicamente. Mira, tengo como, tengo como dos pensamientos. El primero, nada más pensar en la posibilidad de que pudiese ser verdad. Me alegra el alma. Pensar que él está vivo. O sea, nada más pensarlo, wow, poder saber que lo voy a abrazar nuevamente. Me encanta pensar eso. Por eso es una idea muy fantástica, porque lo amo. No, 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 o sea, no sabes. O sea, lo iría de él a donde fuera. O sea, correría a besarlo, abrazarlo, sería una gran noticia. Pero te digo, esto es un pensamiento romántico. La cantante habla con el corazón después de la cercanía que tuvo con el divo durante los últimos años de su vida y las posibilidades reales que existen de que su aparición sea real. Tú que lo conociste, ¿crees que sería capaz de una cosa así? Yo creo que Alberto es totalmente impredecible. O sea, no, no, no podría decirte, lo que sí sabemos es que no puede ser. O sea, no, no creo que eso sea verdad, honestamente. Eh, pero él es capaz de cualquier cosa. ¿Alberto? Porque Alberto siempre fue una mente muy... para él no había límites, ¿sabes? Pero, pobre, ¿cuántos problemas va a tener? No, mejor no revivas. Pobre, ¿no? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Entonces, pobre, después de la alegría, a lo mejor, de saber que está vivo, ¿qué le vienen? Le vienen para empezar demandas, claro, sobre todo porque es un delito lo que hizo desaparecer. Por eso sabemos que no va a pasar. Pero románticamente, bueno, pues espero que el concepto de resurrección sea algo histórico. Mira, en este momento, mi compañero Héctor Navarro, en este instante, ahorita, ahorita, ahorita se encuentra con ese señor Joaquín Muñoz, mañana tendremos la entrevista. Dice que habló ese señor Joaquín Muñoz hoy en la mañana con Juan Gabriel. Ah, caray. Ayer el problema, antier el problema es que como es diabético, Juan Gabriel se había cortado una uña y se le había infectado. Eso dijo este señor. Exacto. Pero que le dijo, oye, voy a ir a medios hoy y que Juan Gabriel dijo, ay, salúdamelos mucho a todos. Ah. Nunca nos saludaba. Pues nada nos saludaba. O sea, fíjate que... Y ahora, a partir del 15 de diciembre, viene el tour Resurrección. Resurrección Tour. Después del 15 de diciembre, ¿por qué menciona tanto que después del día 15? ¿De noviembre o de diciembre? No, de diciembre, de diciembre. El 15 de diciembre es el lanzamiento del tour Resurrección y voy a comprar boletos yo. Vamos a ir, amigo. Ahí vamos a ir todos vestidos de blanco. Yo voy con ustedes y me llevo. Ahí vamos, Aranita, me parece muy bien. Oigan, ¿y qué creen? También platicamos con Ana de la Reguera desde Las Vegas y habló de todo, de todos los incendios en Los Ángeles también y hasta la polémica entrevista que dio Carla Sousa denunciando agresión sexual. Pero antes, nos vamos con Yuri Díaz Sierra, que nos tiene un adelanto de su noticiario. ¿Verdad, Sayuri? Mon, anda ahí en Las Vegas, Nevada, pero aquí estamos cubriendo a la gente. Sí, no nos dé envidia que ande por allá. Oigan, y seguimos de cerca con el caso de Merle Uribe contra su hijo Héctor Tapia. Y fíjense que en su último encuentro se dio a conocer que Héctor le ofreció a su mamá una salida pacífica. ¿Cuál habrá sido? Y lo más importante, ¿la habrá aceptado Merle o no? A ver qué nos dice. Este lunes 12 de noviembre, Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia Uribe se volvieron a ver frente a frente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto debido a que Héctor pidió que se adelantara a la audiencia para llegar a un acuerdo con su madre y acabar de una vez por todas con este problema. Ella dice que yo le dije, ojalá que te mueras. Entonces eso fue lo que según ella le causó un daño psicológico. La propuesta que mi abogado dio es pagarle sus terapias el 36 de noviembre y ella dijo que no. Aseguró que por el bien de su madre él estaba dispuesto a pagar dichas terapias, aunque no fuera el culpable del daño psicológico que ha usado en la ex-Bedet. Ella nunca ha tomado terapia de nada de lo que ha vivido en su vida y digo, sabemos que ha tenido una vida difícil y pues sí necesita terapia. Héctor crea conocer la razón por la cual su madre decidió no ponerle un fin a este pleito legal. La verdad es que pues como todos los medios están cada vez que hay algo, pues a ella le gusta el reflector. Entonces yo creo que es parte por eso, ¿no? Sin embargo, fue su abogado Carlos Salgado y la misma ex-Bedet quienes dieron sus razones para no aceptar este trato. Esa reparación no ha sido definitiva porque la señora va a ser sometida a otro tratamiento psicoemocional y puede incrementar más la reparación del daño. Está mal. Si esto era hasta enero, ¿no? Entonces él quiere cortarlo porque no quiere estar vinculado a proceso. Me imagino que porque también sabe que en un momento dado él puede decidir que es culpable, ¿no? Héctor presentó este acuerdo debido a que según el hombre de 34 años, el único presunto delito en este caso es la supuesta violencia psicológica que vivió Merle a manos de su hijo, pues el delito por violencia psicológica nunca procedió. Antes de que me vincularan a proceso, ya no va por eso, ya solo va por la violencia psicológica. Todo era viejo, la foto igual es del gimnasio, o sea, nada de lo que ella trajo como pruebas de violencia física era real. Entonces no procedió, entonces solamente ella se fue por la violencia psicológica. ¿Qué pasó tan complicado este también, no? A mí lo que me parece es que toda la bronca es por un departamento, o sea, porque este cuate no se quiere salir y ella quiere que se salga. Entonces no acepta el perdón ni nada, ni el arreglo ni nada, porque ni necesita un examen psicológico, ni una ayuda psicológica. Lo que quiere es que le dé el departamento que es de ella, y este muchacho dice que le da la mitad a su papá. Cada quien tiene sus motivos, pero... Y de ahí la acusación de que es homosexual y de que ella... Bueno, él dice que fue abusado sexualmente por un amigo de ella, y todo este... Que lo rechazó. Es lamentable, es lamentable. Pues vamos a ver qué pasa, pasando el 7 de enero, es cuando ya se van a encontrar nuevamente, y ahí es donde todo se va, Clara, a ver quién tiene la culpa. De regalo de Reyes. De regalo de Reyes. La rosca la partimos viendo, sí, mi amigo. El chaparatito. El 7 de enero. Me parece muy bien. Fíjense que hasta nuestra redacción llegaron audios en exclusiva de la expareja de Alfredo Adame, la señora de Guadalajara, Susan Quintana o Quintanilla. En este primer audio, Susan le platica a una persona cómo el actor se ha expresado de ella en los medios de comunicación. Eso sí, dejando muy claro que está en posición de dañar la imagen de Adame. Bueno, primero que nada, declaró a mí. Y pues, no en vano lo tenía agarrado a los del culo de los... Obvio, declaró que yo era una gran mujer, preciosa, hermosa, y que pues él no había dado el ancho, que por su edad, que porque yo era más bien activa, más no sé qué, y pero que todo bien, que no hubo sombrerazos, que no hubo nada. No, amiga, eso, claro, lo dijo hoy, pero en la mañana le mandó un audio a otra persona diciendo que él me corrió, que yo soy peor que... Bueno, bipolar, oscuro, pasado, y esto lo declaró tan solo por todo lo que tengo, el material de audios, videos. Pero bueno, al final de cuentas, a mí me dejó como una reina, ya puedo salir a la calle, puedo estar tranquila, y decir, sí terminamos, y como él dijo, pues no dio el ancho. Qué fuerte, caray. Ni el largo ni el ancho que él trae, es que triste. No, 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 la verdad que también es un caso tremendo. Y en los siguientes, en los siguientes audios, podemos escuchar a Susan reclamándole a Alfredo Adame la forma en que la trató, pero después con otra persona se expresa muy mal del actor. Vamos. A ver. Puedes pasar por tu teléfono, puedes pasar por tus maletas, puedes pasar por tu horno, puedes pasar por todo lo que dejaste. Si quieres mandar por alguien, te lo entrego con todo el gusto del mundo. No quiero tener nada, nada que me recuerde al hombre que más me ha dañado en toda mi vida. Pues no sé nada del impendente, nada. Ya escucho mis audios y nada. Entonces, le hablaba muy claramente que está en sus momentos muy intolerantes. Entonces, no sé nada, para algún día regresar al hijo de su puta madre por su mierda de carro. Ojalá de buen visto y todo. Hubo una cosa fina, la señora, un lenguaje muy... Bueno, así hablamos todos cuando nos enojamos, ¿no? No, y espérate, Gustavo, porque Susan, al parecer, ya pasó la página y parece que ya hay Consuelo en otros brazos. A ver qué está pasando. A ver, a ver, vamos a ver. Consuelote. Ay, mi bebo, ya me está preguntando que a qué horas quiero ir a andar en bici. ¿Te fijas? Sí, sí voy a ir. Ay, no, yo nunca te dije que tiene cuerpazo, te dije que está buenote. No, siempre ha tenido pancita, siempre ha tenido su pancita y ahorita lo tiene menos. Sí, no, que está grandote. A mí me gusta así porque tiene brazote, piernota, ¿me entiendes? Pero, su pancita ya tiene, sí, sí, pero me da risa. Ya pasó que era foto, ya pasó que estabas pasando para foto. Pues, para mí eso, es muy importante hablando en serio. Mi vida sexual es muy importante, no ahorita porque ni lo conozco ni nada, no me gusta ni nada. Pero, o sea, este, si no, para que vaya comprándose su paquete de Viagra, porque a mí me gusta darle duro y macizo. A ver, ¿se está refiriendo a otro galán, Susan? Obviamente, Diana de Gales, estaba la princesa Susan de Guadalajara, estaba refiriéndose al nuevo. Al nuevo galán, al que tiene pancita. También citó una, digo una palabra que por respeto la tuvimos que censurar por el horario, pero dijo que, aparte del brazote y la piernota, tenía aquello también. Estilo Sague, Estilo Sague. Estilo Sague, exactamente, nos la pasamos aquí por respeto, pero también lo dice en este audio. Vive lejos. Al norte y en Glorieta. Hasta la puerta del sol, vive el hombre y ya está. Por allá hay una ruta bien lejana. Oye, pero eso no es todo, una mujer de Guadalajara alzó la voz y asegura que Susan fue la tercera en discordia dentro de su matrimonio. Ay, Susan, ¿dónde te metiste? Ay, Dios mío. Esta Susana, mija, para que sepas y desnota, fue la parte medular de mi rompimiento en mi matrimonio. Se metió en medio. Fíjate, con ganas de tener el teléfono de Alfredo Adama y decirle, Alfredo, sí, esta mujer fue quien definitivamente irrumpió mi matrimonio, se metió en medio. Hizo pedazos mi matrimonio esta vieja. Qué barbaridad, qué corrientada de mujer. aquí estaba casada con el hermano de una amiga y lo hizo con quien tuvo a sus hijos y lo hizo también pedazos, ¿eh? No, es una mujer terrible, es una mujer de tenebrosidad tremenda y una lista, una lista innumerable de personas que han pasado por ella. Wow. Hombre, pues ya con tanto testimonio. Un candadito nos da. Calladitos, nos vemos más bonitos. La boca de la señora Susan y la boca de las personas que conocen a la señora Susan han hablado de ella. No somos quien para dar un juicio de valor, pero mañana estará aquí el afectado Alfredo Adame en vivo. Mañana aquí en vivo. Alfredo Adame y después de que les vamos a enseñar esto se va a descocer Adame, así que ustedes pasen la voz mañana en vivo Adame. Ay, hashtag es brava, Susan es brava. Sí, es brava, muy salió brava la mujer. Oiga, vámonos de regreso a Las Vegas, Nevada con nuestra cobertura de los Latin Grammy, ¿le parece? Nos enlazamos hasta Las Vegas. Pues aquí seguimos en la gran... Hola. Ay, Mariana. En Gustavo, en la gran cobertura. Lo que pasa es que yo ya traigo como la fiesta por dentro y miren, me encontré aquí a dos amigas, ella es cubana, se llama Marta y ella es Ángela, es de aquí de Las Vegas y ellas están dentro de una, de un espectáculo que hacen aquí en Las Vegas. Pues son muchas parritas, ¿no? que me invitaron, así que al ratito voy a ir. Este, pues, no, lo que pasa es que yo estoy arriba de un... Bueno, si ustedes vieran en dónde estoy, me sorprenderían, pero pues ya estoy como... ¿Qué habla la toma para ver? ¿qué hubiera la Yuri? me voy a ir a mi cop... Mira nomás. Así estamos, vean. Ah, Mariana, te están cinturando. Están guapísimas, entonces... Mariana... De verdad, solamente Gustavo Adolfo Infante se atreve a hacer esto a nivel nacional. Te mando un beso. Oye, a ver, cuéntame de la cubana. No, digo, cuéntame de los Grammys. De los Grammys, de los Grammys. Pero bueno, es que no me da... Es que Gustavo, no me da tiempo de contarles nada. Oiga, quisimos darles como este colorcito, estamos en una de las avenidas principales aquí en Las Vegas, Las Vegas Boulevard, donde están los mejores hoteles, las mejores fiestas que en la noche hay muchos espectáculos. Ellas también trabajan en uno de ellos, de hecho, ahorita están trabajando, entonces vinieron rapidísimo a ayudarnos a este enlace. Pero pues bueno, vamos a disfrutar de esta gran fiesta, de la gran gala 19 de los Latin Grammy. Platicamos el día de ayer con Ana de la Reguera y nos platicó acerca de este desafortunado acontecimiento que sucedió en California, de estos incendios. ¿Qué le pasó a su casa? ¿Salió afectado o no? Esto fue lo que nos dijo. No, no le pasó nada. Afortunadamente, todo bien. Siempre me alarmo porque ha tocado cerca de mi casa también y no nada más por mí, sino por toda la gente, amigos míos. El año pasado apoyamos a algunas familias con Los Ángeles en México, con la otra fundación que tengo en Estados Unidos y les dimos pues algunas, sí, algunos cheques para que empezaran como de nuevo, ¿me explico? Porque sí, familias latinas en especial que habían perdido todo. ¿Se logró hacer todo esto? Sí, bueno, lo que hicimos fue que nos juntamos con tres familias que perdieron todo y les dimos, no me acuerdo exactamente qué fueron, creo que fueron como casi mil dólares a cada una para que volvieran a comprar todas sus cosas. Oye, Mariana, es que qué lamentable, imagínate nada más y yo le digo a la gente que nos hace favor de vernos que se pongan cinco segundos mentalmente en el papel de las personas que perdieron su casa. Perdieron todo, perdieron identidad, papeles, ropa, dinero, todo, perdieron todo, qué fuerte, ¿no? Así es, afortunadamente ella ha ayudado a muchísima gente aquí en Estados Unidos, tanto en México y precisamente también platicaron acerca de este gobierno de México que en donde decía que por qué criticaba tanto si ella ni siquiera vivía en nuestro país. ¿Qué fue lo que contestó al respecto? Chequen esto. Yo regreso a México cada mes y medio, aunque no vivo en México, yo la verdad es que me dedico a ayudar a Veracruz en específico, ¿no? Justo por lo mismo, porque tengo una vida privilegiada, yo puedo con mi imagen y con mi tiempo que me queda libre poder ayudar a la gente que tiene menos oportunidades que yo, entonces a veces sí, es como sí, a lo mejor si no hiciera absolutamente nada y nunca regresara y nada más hubiera ido ese día, pero no, estoy cada mes, mes y medio estoy yendo a México, yendo a Veracruz, tengo mi fundación veracruzana, tengo Los Ángeles en México, donde estoy reconstruyendo casas en Puebla, entonces bueno, pues es muy fácil así como decirlo, pero bueno, sí yo puedo ganar en dólares, pero te aseguro que Carlos y Adela han ganado muchos más dólares que yo. Sí tienes que decir que ayudas, porque es importante para que sepan que existe la fundación, para que la gente pueda donar y yo pueda ayudar, pero entonces a veces la gente de hecho me escribe cuando posteo cosas de que no es presumas cuando ayudas y yo no es que quiera presumir, es que es necesario hacerlo, si no nadie lo sabría y yo pues por mí, no, por mí lo haría yo solita y sin decir, o sea de hecho es un trabajo estar posteando, es un trabajo estar diciendo, Armando, oigan, vean, ayuden, o sea eso me quita también tiempo, entonces no lo hago para nada por presumir, sino por necesidad. Oye, ¿y qué tenía que ver Loret y Adela aquí? No entendí. Lo que pasa es que ella hizo una entrevista con Adela Miche en uno de los programas y allí fue fuertemente criticada por hablar acerca del gobierno, entonces ahí medio criticaron algunas cosas que si ganaba en dólares que si no en pesos y bueno, ahí estuvo un poco fuerte la crítica y a eso se refería precisamente Ana de la Reguera y también platicamos con ella acerca del Me Too que fue un movimiento en donde varias famosas aquí en Estados Unidos empezaron a hablar o externa acerca de algunos acosos sexuales que sufrieron y pues bueno, fue fuertemente criticada Carla Sousa y de esto habla precisamente Ana de la Reguera que al parecer ahí el movimiento estuvo medio raro, vamos a ver lo que dice. Yo opino eso, o sea yo opino que el Me Too fue muy desafortunado como se inició porque mis compañeras estaban hablando como de esto a mí me pasó por ejemplo en el caso específico de Carla ella nada más quería contar la experiencia de lo que le había pasado pero no quería decir quién y después van y dicen quién entonces todo se desvirtúa y ella nada más quería como una chava que tiene muchísimo alcance la gente la adora la sigue ella quería decir bueno, a mí también me pudo pasar y entonces ya después eso la obligó a ella o sea ella nada más quería decir a mí también me pasó y no dijo quién entonces todo se desvirtuó muy mal y en el caso de otras también o las entrevistas en mi parecer fueron muy editadas sacadas de contexto sobre todo editadas entonces porque a mí me lo contaron ellas pero bueno pero lo bueno al respecto es que se habló de eso y ahorita la gente está mucho más consciente y sobre todo en los lugares de trabajo pues yo creo que ahorita yo sí estoy tratando que los hombres están como más conscientes si te abracan si te agarran si ¿afecto a ella toda esta situación la forma en cómo se va? mira la verdad yo no voy a opinar por Carla porque ella es la que lo tendría que decir entonces yo te cuento como yo conozco las cosas pero pues de sus cuestiones personales no es necesario o sea no es lo prudente que yo hablo ándale qué fuerte lo que te dijo Ana de Larraguera muy buena entrevista y muy buena cobertura Mariana estaremos toda la semana contigo y mañana se integra a estos enlaces Mona Noguera y ella es de Las Vegas gracias y un beso bye Mariana buenas tardes beso muy buena tarde excelente Adriana gracias como las bailarinas Adriana tú y yo mi querido bus así con las bailarinas de primera mano lunes a viernes una pm participa en imagen televisión